El colectivo de ex trabajadores de Delfi volvió este jueves a concentrarse en la calle, esta vez frente al ayuntamiento, para exigir una salida digna que llevan esperando desde que la multinacional cerrara sus puertas en Puerto Real hace más de siete años. En esta ocasión se han concentrado ante el ayuntamiento de Cádiz para pedir a la alcaldesa Teófila Martínez que interceda por ellos en Madrid. La regidora gaditana no ha podido recibirles por encontrarse precisamente en Madrid, habiéndolo hecho los ediles Ignacio Romaní y Bruno García. Afirman que los concejales han comprometido a hacer llegar a la alcaldesa la propuesta que pretende que exija el cumplimiento de los acuerdos suscritos en su día con el colectivo, al que recuerdan que el propio Zapatero apoyó en su momento cuando era presidente del gobierno, de lo que el PSOE parece haberse olvidado, apostillan desde el colectivo de Delfi. Las movilizaciones continuarán la próxima semana, primero ante la sede provincial del PSOE en la Plaza San Antonio, eso sería el martes, mientras que el próximo jueves se concentrarán en la Plaza Asdrúbal, junto a la Delegación Territorial de Empleo de la Junta. Así lo explicaba esta semana Miguel Paramio, portavoz del Sindicato Ouso, a nuestras cámaras. Pues hemos retomado las calles otra vez y en vista a que haya ese acuerdo, que en su momento los partidos políticos se comprometieron con este colectivo de buscar una solución digna al mismo, y en ello estamos. Entonces hemos visto que no hemos adelantado nada durante estos últimos meses y volvemos otra vez a tomar las calles para concienciar otra vez de que el problema de Delfi está abierto, de que es sangrante ya, después de siete años mantener un conflicto, que la Junta de Andalucía fue en este caso la que llegó a un acuerdo con este colectivo y que está incumpliendo, y lo que estamos es de que retomemos las negociaciones y lleguemos a un acuerdo ya para finiquitar de una vez por todas esta situación que está llevando a situaciones extremas. Queremos también mostrar a la alcaldesa nuestra de Cádiz, que ella también en este caso sí tiene bastantes datos de la situación nuestra, a ver si ella como diputada también, que lo hemos solicitado en algunas reuniones, esfuerzo un poco más a nivel nacional porque el conflicto de Delfi, hubo en su momento palabras tanto del gobierno central como del gobierno andaluz en buscar una solución al conflicto de Delfi, y intentaremos de que ella medí en Madrid a ver si, ya que la Junta en estos tiempos es incapaz de buscar una solución, a ver si conjuntamente con la administración central buscamos ya una solución al conflicto de Delfi. El próximo martes, como bien dice, ese va a ser en San Antonio, en frente a la sede del PSOE, y el jueves, el jueves siguiente, que creo que es el jueves 26 o 23, va a ser en la Plaza Druga. Nosotros hemos dicho que los cursos que se estaban dando, no es que lo veíamos mal, se estaban dando cursos, el que quisiera lo aprovechaba, pues estaba ahí y lo aprovechaba. El tema está que nosotros siempre lo hemos enfocado de que esa formación debería de terminar, si no en una homologación, en un máster, la cantidad de formación durante tantos años que hemos recibido. Esa era la crítica que le hacíamos.